Así, por ejemplo, voy a contar con una pizarra digital. Me permite hacer uso del panel como de una pizarra tradicional se tratase, de tal forma que puedo hacer anotaciones, borrar dichas anotaciones o incluso voy a poder ir trasladando en el espacio todo este tipo de sesiones, lo cual me va a permitir contar con una pizarra con un espacio de trabajo prácticamente infinito en el cual voy a ir aportando diferentes anotaciones y voy a poder utilizarlo de una forma sencilla. Al mismo tiempo, esta pizarra cuenta con diferentes posibilidades, de tal forma que mediante la parte de configuración podré definir el fondo, o incluso podré y tendré la opción de guardarme estas pizarras. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es guardarme esta sesión, en este caso en el propio panel, de tal forma que en cualquier momento, aunque me borren lo que yo he escrito, podré recuperarlo y volver a continuar por la sesión por donde estaba. Podré exportar esta pizarra y tenerla para poder reutilizarla desde cualquier otro panel simplemente introduciendo el propio pendrive. Si quiero compartir lo que yo estoy escribiendo con el resto del alumnado de la clase, simplemente dándole al botón de compartir, voy a poder permitir que mis alumnos y alumnas, al escanear el código QR con su propio dispositivo, van a empezar a visualizar en sus dispositivos lo que está ocurriendo en la pizarra. Como podéis ver, de una forma rápida y sencilla, todos mis alumnos y alumnas podrán tener acceso desde cualquier parte al contenido que yo estoy escribiendo. Podré añadir nuevos espacios de trabajo, nuevas pizarras, las cuales podré ir reutilizando.